Muy buenas tardes mis amigos del internet, soy Joe Edward de Dash.red y hoy les voy a mostrar cómo verificar el saldo actual de una dirección de Dash. Aquí hay una liga en la página que dice elija cuidadosamente y esa liga muestra un Dash Blockchain Explorer. Esta no es la única en el mundo, pero es una muy buena. Entonces hago copy de la primera dirección, lo pongo aquí, Enter, y eso muestra que esta dirección sí tiene una historia. Aquí tiene transacciones en el pasado, pero el balance actual es 0 Dash. Entonces esa no es la correcta. La próxima, coloco aquí, y muestra también que tiene un balance de 0 Dash. Vamos a la tercera, aquí, y esta muestra un balance de 0, 0, 0, 9, 1, 9, 1, 9. Ok, esta tiene una balance. Esta es la respuesta correcta y voy a cliquear, enviar, y listo. Yo he ganado una combinación en el juego los 12 días de navidad. Así es como uno puede verificar el saldo actual de una dirección de Dash. Gracias, nos vemos.